La comida está de moda y a nosotros nos gusta comer, por eso iremos a los mejores lugares de comida en Villahermosa para comer, comer y comer, porque todos tienen razón, Trolltap se la come. ¡Sorpresa! ¡Hijo de la verga! ¡Soy su amigo y vecino de Spider-Man Choco! ¡Y bienvenidos a Trolltap se la come! Todos estamos en Santa Jalita, vamos a tragar Jalita de la madre, nos vamos a ir para allá de Santa Jalita. ¡Hijo de la mañana! ¿Qué onda? Mi nombre es Javier Franco Briseño, soy gerente de la sucursal de Villahermosa de Santa Salitas. Santa Salitas es una empresa totalmente mexicana creada en Guadalajara. ¿Por qué es Trollt? ¿Cuál es su historia? La historia, bueno, fue un poco chusca. Fuimos a un viaje entre amigos y conocimos lo que es la sucursal de Santa Salitas Mater en Guadalajara. Entonces entre Bolena empezamos a conocer el lugar, nos encantó mucho, entonces decidimos entre varias gentes traerlo a Villahermosa a Tabasco para que la gente lo conociera. ¿Cómo están amigos? Estamos en Santa Jalita y vamos a tragar un chingo de alita. Ah, es que hay unas alitas, ¿no? De la Santa Enchilada. La Santa Enchilada, hermano, ahorita la vas a probar. ¿Cuántas crees que me coman? Como cinco, yo creo nada más. ¿Cinco nada más? Cinco nada más. ¿Ustedes qué dicen? ¿Cinco? Yo digo que más, por lo menos unas quince. Voy a probar primero qué tanto pica. Y de ahí, vamos a ver si puedo hacer el resto. Hasta un infarco que va a haber, hermano. ¿Este enundación? ¡Santa Zalita! ¿Qué te comes de veinte? Y doblada. ¿Tú comes chile, no? Este, picante. Picante, vamos a llamarlo así. ¿Salsa picante? ¿Alitas? La Santa Enchilada es la más... Yo digo que sí me aviento unas... Quince alitas. ¡Lucharán! 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 ¡Sinuente tiempo! ¡Lucharán! ¡Lucharán! ¡Lucharán, Chica! ¡No te pedas, chica! ¡Lucharán! ¡Apían! ¡Con chocos! ¡家bo! ¡Pintan, Pintan, pues! ¡L favorable! ¡LCarlos,acked! ¡Llease! ¡Pisca el piso! ¡Vamos! ¡Libre sin máscara reene! ¡Diablo! 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 ¡Ay cuándo! ¿Qué tenemos por aquí amigo? Platícanos. ¿Qué es esto? Ahí te va. Esa es la Santa Charola. ¿Qué consiste? Tiene papas a la fraldeza, boners, munchers, palitas, más boners por acá, dedos de queso, nubes de pollo, paro de cebolla, y contiene varias especialidades de que son otras salsas. Esta es la barbecue, cimienta a limón, y va acompañada de rice. ¡Esto es un tortugón! ¿Esto es una cachetuda con alguien? ¿Con esa onda? ¡Este es el Santo Jocho! Va acompañada con salchicha, tocino, queso mozzarella, queso cheddar, y con un pan artesanal que está riquísimo. Y acá, vámonos por este lado. A ver. Esto es un cili y medio de alitas. Tenemos pimienta a limón, barbecue, y normalmente el cili y medio viene con búfalo. Pero, aquí hicimos una excepción. Esta es la famosísima. La única en que vivo al habla. La santa enchilada. La van a probar despacito. ¿Cuál es la especialidad de Santa Salitas? Nuestra especialidad en Santa Salitas. Suena chusco, pero realmente las alitas están muy, muy buenas. Tenemos 16 salsas. Las puedes combinar desde 3 hasta 2 salsas. Tenemos especialidades, que son la santa enchilada y la santa diabla. Son nuestras dos salsas de la casa. De ninguna que las pruebes te vas a arrepentir. Están todas muy sabrosas. Por todos recomiendo la santa enchilada. ¿La santa enchilada por qué se la recomiendo? Es una salsa. No les puedo decir el secreto. Es un toque muy especial de la casa, pero tiene un exquisito sabor de habanero. Si pruebas 20 alitas y te las comes todas, te regalo yo la cuenta con muchísimo gusto. Amigos, esto fue Trolltap se la comes desde Santa Salitas. Antes de despedirnos, Jorge, tu luchador favorito. Qué bonito, padre. Qué bonito. Qué bonito, sí. Sobre todo cuando salió volando así que lo patearon por atrás. Y por los memes. Igual también. Inundation. El perro bayo. Dios le tenga su gloria o el diablo, quien sea que lo tenga ahorita. Perro bayo. Perro bayo. Julio. La parca. La parca. La parca, cómo no. Cómo baila, baila chido, ¿no? Amigos, el mío es Emilio Charles Jr., el rey de Beautiful. Soy su amigo de Cienes Paro Machoco y estamos desde Santa Salitas. Esto fue un Trolltap se la come. Delicioso todo. Buenísimo. Se lo recomendamos. Vengan. Se van a poner una peda como la que yo me puse. Allá nos vemos. Trolltap se la come.